¡Aleluya! 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 Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad, ni la muerte ni el mal son para el hombre, su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. ¡Aleluyas! ¡Cantemos a Dios Padre! ¡Aleluyas al Hijo Salvador! ¡Su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón! ¡Amén! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, se sorprendieron y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro, lo sabe todo Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron que en absoluto predicaran y enseñaran el nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron, ¿Puede aprobar Dios que les obedezcamos a ustedes en vez de a Él? Júzguenlo ustedes, nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitiendo la prohibición los soltaron. No encontraron la manera de castigarlos porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedro y Juan están en la cárcel y están allí no por ser delincuentes, sino por ser predicadores del reino, por ser predicadores de la Buena Nueva y por predicar en nombre de Jesucristo. Además, han acompañado su predicación con un signo, le han dado la salud completa a un paralítico que acostumbraba a pedir limosna junto al templo. Pero cuando los están interrogando, los integrantes del Sanedrín se dan cuenta de dos cosas. Primero, que son hombres sin letra y sin instrucción. Y es cierto, porque son galileos y son pescadores del lago de Tiberiades. Y segundo, se dan cuenta que habían sido compañeros de Jesús. Ellos están sorprendidos. Es la sorpresa y es la prueba de que Jesús resucitado transforma a las personas. Están pensando los integrantes del consejo político qué podemos hacer con estos hombres. Les prohibiremos predicar en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero cuando se lo dicen a Pedro y a Juan, ellos replican. Tenemos que obedecer primero a Dios que a los hombres. Primero a la conciencia, a la voz de la conciencia, porque allí es donde Dios nos habla. Dice el concilio Vaticano II que la conciencia es el recinto sagrado donde Dios nos habla a nosotros y nos dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que tenemos que hacer y lo que debemos dejar de hacer. Pedro y Juan están obrando en conciencia. Ellos quieren obedecerle a Dios antes que a las autoridades civiles. Es inevitable que muchas de las leyes que tenemos en nuestros países van en contra de la conciencia y de la ética. Y existe algo que se llama objeción de conciencia. Cuando una persona dice en conciencia no puedo hacer eso aunque me lo mande una institución o me lo mande un estado o una ley civil. Porque primero obedezco a Dios. Primero a la moral cristiana. Primero la conciencia donde Dios me está diciendo lo que tengo que hacer. Y por eso Pedro y Juan dicen nosotros no podemos hacer menos que anunciar y contar y predicar lo que hemos visto y oído. Porque ellos son testigos oculares y testigos en el oído de todo lo que Jesús predicó y de todo lo que Él realizó. Ellos no pueden guardarlo en su corazón. Tienen que comunicarlo. Tienen que anunciarlo. Hoy nuestras comunidades, nosotros, hombres y mujeres bautizados, también tenemos que comunicar las maravillas que el Señor ha realizado en nuestra vida. Esa es la Pascua y esa es la alegría de ser misioneros en el nombre del Señor Jesús. Salmo 117 Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 16 Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando hacia una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este sábado, al terminar la octava de Pascua, la iglesia nos propone el capítulo 16 de San Marcos para recordarnos que Jesús, en los cuatro evangelios, es presentado vivo, resucitado, triunfador de la muerte y triunfador del pecado. El sepulcro está vacío. Las personas han encontrado al resucitado. Es la Magdalena. Son los dos caminantes. Son los once. Todos han tenido la experiencia del Jesús resucitado. También la iglesia y todos nosotros. Por eso, cuando terminan estas experiencias, Jesús les dice, vayan y anuncien al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El anuncio del Evangelio se hace por dos caminos especiales, según nos ha enseñado la iglesia. Primero, por la predicación expresa del Evangelio, es decir, el anuncio, la predicación de hombres y mujeres que en cualquier parte del mundo, tomando como base la Sagrada Escritura y el magisterio de la iglesia, van anunciando la verdad de Jesucristo, van anunciando el reino e invitando a la alegría del encuentro con el Señor resucitado. Esa es la que se llama la proclamación expresa del Evangelio. Pero también la misión de la iglesia y la evangelización se cumple a través del testimonio. Durante toda esta semana nos hemos encontrado con testigos que han visto a Jesús, que han oído su mensaje y que lo están comunicando. Y ellos lo están comunicando no solamente de palabras, sino con la forma de vivir. Ser testigo en medio del silencio, ser testigo en medio del trabajo, ser testigo en medio de los ambientes de estudio donde están los jóvenes, ser testigo allá, en la cancha, en el deporte, en los distintos lugares, ser testigo de la resurrección de Jesucristo el Señor. Es decir, esos dos canales de misión, la proclamación expresa y el testimonio de vida, son dos canales que se convierten en dos columnas para anunciar a Jesucristo que está vivo y presente entre nosotros. Por lo tanto, la coherencia de nuestra vida será la que muestre a Jesús resucitado, nuestra alegría, nuestra forma de pensar, nuestra manera de afrontar las luchas y las pruebas. Durante toda la semana hemos visto que la resurrección de Jesús sigue siendo el primer anuncio, sigue siendo la buena noticia y que el mundo necesita testigos. Y la Iglesia nos ha enseñado que a un predicador se le cree cuando va acompañado del testimonio. Durante todo este tiempo el Papa Francisco nos ha invitado para que las obras de misericordia se conviertan en un testimonio del amor de Cristo, del amor que se hace fraternidad, que se hace ayuda, que se hace solidaridad. Las obras de misericordia no fueron algo para la cuaresma y la Semana Santa. Durante toda nuestra vida, las obras de misericordia continúan expresando a Cristo resucitado, que sigue amando a la humanidad, a los más pobres, a los necesitados y que ama a través de la Iglesia. Que el Señor nos dé la gracia de mostrar el rostro misericordioso del Padre en Cristo Jesús resucitado y que vive entre nosotros. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. 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 Aleluya.